y la etiología de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar va a estar en la superficie inferior del hígado. Consiste del cuerpo, el fondo y un cuello. La vesícula va a drenar adducto cístico, que contiene válvulas espirales de Heyser. Ok, ya una vez que tenemos, ahí está la vesícula, tenemos drena adducto cístico. Ahora por acá está el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Estos dos juntos forman el conducto hepático común. Se va a unir con el ducto cístico. Aquí la propuesta no está muy mal, pero bueno. Lo voy a cambiar para que se vea. Acá está la vesícula, tenemos el ducto cístico, acá está el ducto hepático o el conducto hepático derecho. Aquí el conducto hepático izquierdo se une, forman el conducto hepático común o el ducto hepático común. Se va a unir con el cístico y juntos van a formar el colédoco. Este es el colédoco o el ducto biliar común. El colédoco se va a unir, bueno, primero, el colédoco va a atravesar la cabeza del páncreas. En la cabeza del páncreas, aquí va a estar el ducto o el conducto de Bilsum, que es el ducto páncreático principal. Que viene aquí desde toda la cola, el cuerpo, el cuello, así. Y finalmente llega a la cabeza del páncreas y ahí es en donde el colédoco atraviesa. Y finalmente forman aquí, por aquí se forma la o el ámpula hepato-pancreática. Hepato-pancreática. Y va a drenar a la segunda porción del dodeno. Aquí está drenando. Drena en la papila, papila mayor. Y el músculo que está alrededor de esta papila mayor se llama el sphincter de hoy. Ok. Ahora, relación anatómica. El ducto biliar común va a pasar atrás, posterior, a la primera porción del dodeno. La primera porción del dodeno. Entonces, bueno, aquí la escala está muy mal y no se ve claro la relación anatómica. Pero este ducto pasa posterior a la primera porción del dodeno. Sería como el dodeno primero. Y luego, ya en la segunda porción, es donde va a drenar. Ya una vez que se unió con el ducto pancreático o con el ducto de Bilsum. Ahora, la vesícula biliar, la histología de la vesícula biliar, tiene un epitelio. El epitelio es columnar. Columnar simple. Se parece al epitelio del intestino, pero no tiene ni criptas ni células doble. Sí, tiene células secretoras de glucina, pero no tiene células doble. Ni las criptas, que es lo que es la diferencia del epitelio intestinal. El epitelio de la vesícula no va a tener su submucosa. No tiene ni submucosa ni la mucosa. Estas no las tiene. Y la muscularis externa no está dividida en dos, como en general en todo el tracto gastrointestinal de la muscular externa, circular y longitudinal. No, aquí no está dividida en dos. Entonces, la vesícula biliar, su epitelio es columna simple. Tiene ahí células que secretan, infostatas, bueno, o sea, las células. Entonces, si hay daño a la vesícula, lo que se va a liberar va a ser la fosfatasa, fosfatasa alcalina. Siempre que tengamos elevación de la fosfatasa alcalina, hay que pedir la gamma glutamil transpeptidasa, porque no sabemos si la fosfatasa alcalina está elevada o por un problema de la vesícula o por un problema del hueso. Entonces, así vemos que está elevada la gamma glutamil transpeptidasa, sabemos que es de la vesícula y no del hueso. Entonces, bueno, esa fue la histología de la vesícula. Tiene el epitelio columnar simple, se parece al de intestino delgado, pero no tiene ni criptas ni células gobles. Esta fue la via biliar. Tenemos la vesícula biliar drena hacia el ducto cístico, que se une con el ducto hepático común, que se formó por el conducto hepático derecho y el izquierdo. Luego, el cístico junto con el hepático común forman el colédoco, que atravesan la cabeza del páncreas, forman el ámpula hepatopancreática y llegan a la segunda porción del duodeno en la papila mayor, cuando el esfínter de odio se dilata y ahí drena. La vesícula biliar va a contener, cuando drena, tiene sus válvulas de géiser que impiden que la bilis se regrese y se localiza la vesícula biliar en la superficie inferior.